Mujeres fuertes, foto, especial, no somos princesas, no somos brujas, basta de estereotipos, somos mujeres, madres, hijas, abuelas, tías. Estudios revelan que si sometes a tus hijas ante la perfección que emiten, los dibujos animados causas trastornos irreversibles en su comportamiento, y segura estoy que ninguna madre quiere esto para su pequeña, tampoco querrás que la violen, que sea víctima de un patán que la golpeo de ataques por no tener un físico perfecto. Así que reacciona, es hora de que dejemos de criar, princesas, y comencemos a formar mujeres fuertes, con carácter, inteligencia, dulces, pero no ajenas al mundo real, que vivan y dejen vivir, que nada las ahogue, que sepan defenderse, que tengan una autoestima alta y que su intelecto se desarrolle al 100%. Porque vamos al grano, a ti o a mí nadie nos inculcó eso, que va, veníamos de una generación de mujeres que estuvo arrumbada, tras la puerta teniendo hijos mientras el marido era el que ordenaba, no me mal. Entiendas, no está mal quedarse en casa, pero que sea su decisión y no una obligación, en este tenor un mensaje ha estremecido las redes sociales, se trata de un simple cartel, pero que encierra una gran verdad. Alienten a sus hijas a estudiar, a viajar, a crecer y no a buscar marido, fue el mensaje dedicado para todos los padres de familia. El grupo de Facebook Somos lo que pensamos, decimos y actuamos compartió la imagen de la frase y en pocos días ha logrado más de 52.000 me gusta y ha superado los 200.000 compartidos. Como era de esperarse, esta postura dividió a los internautas en dos bandos. Algunos muestran su apoyo total conscientes de que la mujer actual debe buscar primero su bienestar persona y otros la recriminan, como siempre se ha hecho, se cuestiona si esto no formará niñas egoístas. Típico de la cultura del dinero, nena trabaja mucho, haz mucha plata, ten un buen auto, una casa grande, y cuando llegues a la noche que esté vacía, porque estás bien sola. No, gracias. Buscar el amor también es importante, dice uno de los usuarios, para todo hay tiempo, pero es muy triste ver como antes de los 18 años de edad, las niñas ya son mamás y no tienen más ambición en la vida, lo cual se vuelve un problema social de pobreza. Ese es el verdadero mensaje y no de materialismo, escribió otra persona, mujer fuerte como fomentar autoestima alta en mi hija buena madre que hacer para criar feliz a mi hija dignidad amor propio el daño que causa en tu hija y amarle princesa. Noticias de la familia. Noticias de la familia. ¡Gracias!